Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Aprendamos a Jugar Europa Universalis 4. En los videos anteriores mostramos los elementos básicos del juego, prestigio, estabilidad, etc. También mostramos las primeras acciones a tomar cuando se empieza un juego. Ya en este video entraremos en el juego en sí, ya vamos a empezar a jugar seriamente. Lo que tenemos que hacer entonces es ver la estrategia a seguir. Ya hablamos un poco de eso antes, decidimos que, o decidí, que la estrategia iba a ser para este tutorial, colonizar, explorar y colonizar. Entonces orientamos nuestros esfuerzos a eso. Hicimos, cambiamos nuestra distribución de puntos de poder, enfocándonos más a administración con el objetivo de llegar aquí a la tecnología número 4 administrativa para poder escoger el primer grupo de ideas. Cuando podamos escoger ese grupo de ideas, vamos a agarrar exploración primero. Ideas de exploración. La primera idea no nos va a dar mucho, la segunda idea sí, ya con esta podemos explorar y colonizar. Ya que ya estamos hablando de ideas, pues entonces comencemos a hablar de las ideas propiamente dichas. Estas ideas que están acá son las ideas nacionales, españolas. Cada país tiene unas diferentes, y cuando yo decía que Francia es muy poderosa porque sus ideas son bastante fuertes, a esto es a lo que me estaba refiriendo. Nuestras ideas españolas nos dan un misionero extra. Estas son las iniciales, con esta arranca el juego, sin tener que hacer nada. Tenemos un misionero extra y tenemos 15% más de moral en nuestros ejércitos, de por sí. Si yo voy a la guerra con alguien, ya mis ejércitos tienen 15% más de moral. Después de eso vienen estas ideas que son progresivas. Cada vez que yo suba mis ideas, no importa cuál, cada idea nueva que yo consiga, por ejemplo cuando agarremos colonos, vamos a tener un avance. Cuando tengamos este, vamos a tener dos avances. Si después agarramos cualquier otra idea y agarramos esta, por ejemplo, ya salían tres avances. Cada vez que avancemos una idea, eso sube uno entre nuestra regla, digamos, de las ideas nacionales. Entonces cuando yo consigue, esto sube, son tres en cada renglón. O sea, cuando yo tenga tres ideas escogidas, voy a tener esta idea española, la reconquista, que nos dará disciplina 5%, o sea, nos hará nuestros ejércitos más poderosos. Después cuando tengamos seis ideas escogidas, vamos a tener inquisición española, fuerza del misionario 2%, o sea, va a ser más fácil convertir provincias a nuestra religión. Cuando tengamos nueve ideas, vamos a tener la intercaetera, que dice, puede crear reclamaciones en cualquier provincia de ultramar que pertenezca a otra nación, también de ultramar o bien de sus naciones coloniales. O sea, que sin tener excusa, yo puedo ir a guerra contra cualquier colonia de otro país. Porque soy español. Así que, y además nos da un color nuestro. Y así vamos, vamos a analizarlas porque es importante para nuestra estrategia. La cuarta, cuando tengamos doce ideas, es influencia papal más dos. O sea, que tenemos bonos, puntos de bonos, para influencias con el papa. Como vimos, las influencias del papa, esos puntos yo los puedo utilizar cuando tenga suficientes para ciertos bonos. Por ejemplo, tengo, si utilizo cien puntos, que es bastante, el papa me presta setenta y cinco oro en este momento. Por supuesto, esto depende de la situación, de qué tan poderoso sea mi país, etc. Aquí si utilizo sesenta puntos de papa, gano diez legitimidad. Ahorita tengo cien, pero pudiera ser interesante, en caso de que baje mucho, por cualquier razón. Perdonar la usura, si uso veinticinco puntos de influencia papal, si estoy inmerso en préstamos, yo puedo usar veinticinco puntos para bajar los intereses, un punto. Si utilizo treinta puntos de influencia papal, consigo un nuevo consejero. O sea, cuando yo vengo aquí, perdón, yo, por ejemplo, hoy aquí yo tengo para escoger dos consejeros. Si utilizo eso, él me da un consejero más aleatoriamente en uno de los tres renglones. O sea, que si estoy buscando a alguien que me dé específicamente algo que yo quiera, por ejemplo, quiero un consejero que me dé más impuestos, pero no está en mi lista, pues yo puedo utilizar esos puntos para que aparezca uno nuevo y con suerte sería lo que yo quiero. Sigamos por aquí. También puedo comprar prestigio con cuarenta puntos. Puedo comprar estabilidad con cien puntos. Puedo comprar... Con cuarenta puntos puedo subir setecientos trece soldados de reserva, caso que haga falta. O con cien puntos también puedo comprar un mercantilismo. El mercantilismo es un índice que se utiliza para el comercio. Es bueno. Pero cien puntos de influencia papal para eso no es mucha plata. Es mucho, mucho, mucho gasto. Pero bueno, solo les quería decir que para eso se utiliza. Esos puntos también se pueden utilizar para influenciar mis probabilidades de que yo sea el siguiente controlador de papas. El controlador papal. Eso lo veremos después. Pero solo quiero decir que ahorita, por ejemplo, tenemos un cardenal. Yo puedo invertir influencia aquí. Cada vez que influye, eso es un total. Por ejemplo, yo cada vez que influye, no recuerdo si es, creo que es treinta puntos. Entonces yo tendría treinta por ciento más probabilidades que los demás. O cien por ciento. Pero es que los otros también van a tener influencia. Entonces el que invierta más, si yo invierto treinta, yo invierto treinta, esto invierto treinta. Yo tengo un tercio de probabilidades de ser el nuevo controlador. Uno de estos tres. Pero así va. Ya ustedes cuando avance el juego van a ver como esta lista de países sube y baja en cuanto a lo que han invertido. Entonces, pues, estábamos viendo nuestras ideas nacionales. Estábamos viendo la influencia papal. Ahora, si ya estaría con quince, tres, seis, nueve, doce. Cuando tengamos quince ideas escogidas, tenemos la flota del oro. Modificador provincial del poder comercial 10 por ciento. Más aranceles globales 15 por ciento. O sea que nos llega más dinero comercialmente. Y con las colonias. Después, la siguiente sería el arma de española. Nuestros barcos pesados son más poderosos. Y la, por último, no por último, pero la última de las ideas españolas es el siglo de oro. Prestigio anual más uno. No dije que es lo último porque ya después que consiga todas estas, gano la última idea nacional que dice allá abajo. Crecimiento global de colonias 25. O sea que mis colonias suben 25 personas más por mes o por ticket. Eso lo verán ustedes cuando ya esté más avanzado el juego. Pero es importante cuando ustedes arrancan el juego inicial, ver sus ideas nacionales. Estas no son las mismas que Francia, o que Morruecos, o que los otomanes, o que Moscovia. Moscovia o China. Cada país tiene sus ideas nacionales, excepto algunas que se comparten. Entonces, ustedes tienen que analizar esto para orientar, hacer sinergia de sus decisiones con respecto a lo que van a obtener después. Entonces, bueno, dijimos que íbamos a empezar el juego y vamos a comenzar el juego. Nuestro plan original entonces, veamos nuestra misión que no recuerdo cuál era. Matrimonio real con Portugal. Perfecto, eso es fácil. Acciones de dinásticas. Matrimonio real, tengo que esperar hasta el 18. Pues voy a soltar la pausa hasta el 18 de diciembre. Seguramente vendrán, ah mira, ya ni siquiera, déjame parar la pausa. Un diplomático ha llegado, un diplomático que estábamos usando en otra cosa ha llegado. Recuerden que yo ya os había dicho cómo pausar el juego cuando pasa esto. Entonces, Portugal nos está ofreciendo el matrimonio sin que nosotros tengamos que enviar un diplomático. Pues perfecto, sí. Y vamos a ver las consecuencias de tener un matrimonio. Esto acercará a nuestros países. Nuestra legitimidad cambiará en menos 5, o sea que de 100 va a ir a 95. Cuando firmemos el acuerdo debido a su inferior prestigio y legitimidad. Tener un casamiento real considerará el siguiente efecto en Castilla. O sea, perdemos 5, pero por tener un matrimonio real, eso nos da anualmente punto 10 en legitimidad y 1 más por ciento en las relaciones con, pienso que con ello. Sí con ello. Aumento las oportunidades de un nuevo heredero, 5 por ciento. O sea que mientras más matrimonios reales tenga yo, pues más chance hay de tener un heredero. Eeeh, aceptar. Y con eso se haría la misión. Eeeh, se terminó la misión. Ganamos 5 prestigios y 25 poderes diplomáticos. Y ahora escogemos otra misión. Entonces, miran las 3 misiones que tenemos. Mejorar nuestro prestigio. Eeeh, ok. Llegar a 50, vamos por 23, no está tan loco. Y nos da una estabilidad que es interesante. Pero sigamos. Convertirse en controlador papal, o sea, ser el controlador de papal es algo que no vamos a hacer y apenas nos da 5 prestigios. O sea, esta misión es, no la agarren nunca. Como está actualmente, es difícil de conseguir porque, como les mostré, es una lista de países que van a estar invirtiendo en sus cardenales para ser el próximo. Y aunque yo invierta, va todos mis puntos que tenga. Eeeh, y llegue a 40%, por ejemplo, todavía hay 60% de otros países que, 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 eh, están, tienen más chances que yo. Y además, eso solo sucede cuando muera, creo, creo, que eso sucede cuando muera el actual controlador papal. O sea, que si el controlador papal llega a 90 años, esta es una decisión que va a durar muchos años. Pero, para una ganancia de 5 prestigios, pues esta idea es inútil, en mi opinión. Sin embargo, esta no es inútil, terminar la reconquista. Es una guerra que vamos a hacer inmediatamente, cuando podamos, con granada. Porque recuerden que teníamos una tregua. Pero es la que veo más fácil, más rápido de hacer. Y además nos da 15 puntos en tradición de armada. Y perdemos 4 puntos de hastío bélico. No creo que el segundo sea, eh, y... Bueno, es un poco necesario, no creo mucho. Pero la primera sí es buena. Porque la tradición de la armada, mientras más tengamos. Además que nos da bonos en guerras. Eh, el próximo líder que yo escoja, va a ser mejor. Se los explico rápidamente aquí. Ahora tenemos el líder que vino con el juego. Que empezamos, empezamos cuando arrancamos el juego. Que es bueno. Estos son números que van de 0 a... Creo que es hasta 6 o 7, no estoy seguro. Eh, normalmente al empezar el juego... Los líderes que uno arranca, con la tradición baja. Porque la mayoría de gente empieza con baja tradición. Es... Si uno tiene suerte, sumando todos los punticos, puede llegar a 3. Con mucha suerte. Lo normal es que uno agarre 1 o 2 punticos en total. El con el que arrancamos ya tiene 3 y 2, 5 y 2, 7. A medida que aumenta la tradición militar, y esto se gana con ideas, con... Incluso con concejales o con consejeros. Hay unos consejeros que nos dan tradición militar. Eh... Y también haciendo guerras y batallas ganando. Esto va subiendo. Ya cuando es alto, eh... Cuando yo coja un nuevo líder, los números que... Del líder van a depender de que tan alta sea mi tradición militar. Por eso, es una de las razones por las que Francia es tan fuerte. Porque una de sus ideas es... Ganar tradición militar. Y otra es... Eh... Reducir la pérdida. Porque cada... Si yo tengo 50. Eh... Esto se va perdiendo... Poco a poco. O sea, yo la gano con guerras y la gano con ideas. Pero la voy perdiendo naturalmente con el tiempo. Entonces, ellos tienen... Unas ideas que... Que... Les reducen... Esa pérdida. O sea, que al... Al pasar... Mientras va pasando el juego. Ellos van subiendo, subiendo, subiendo. Hasta que tienen tanta tradición militar. Que sus líderes... Son prácticamente dioses. Son... 6, 6, 6, 6 en todo. Eso significa que... Que cada vez que se tira un dado en una batalla de... De un ejército de ellos contra el mío, por ejemplo. Si yo saco 10 en ese dado. Y ellos sacan... 5 en ese dado. Ellos me ganan. Porque tienen... A menos que tenga un buen líder también. Entonces... Esa es importante... De la importancia de la tradición militar. Por ahora no nos preocupamos. Porque arrancamos con un líder bueno. Relativamente. Y tenemos poca tradición militar. Entonces nos quedamos con este líder hasta... Que muera. Ya cuando muera. Yo espero tener una tradición militar más alta. Y entonces cuando agarre un nuevo líder. Me cuesta 50 puntos de poder militar. Debería ser mejor que si lo agarro ahora. Porque ahora estoy apenas en 8. Entonces una cosa que voy a hacer. Es como ya... Agarré la misión, ¿verdad? Sí. Terminé la reconquista. Es... Y empezando a mover los soldados hasta acá. Mis soldados. Fíjense en dos cosas que les voy a mencionar. Primero acabo de mover... Mis soldados. A la mancha. Miren aquí cuando yo pongo el mouse encima de la provincia. Dice... Límite de suministro es 21. Y estoy mandando 22.000. Eso es mala idea. Significa que la provincia no va a ser suficiente. Como quien dice... Comida. Para alojar 22.000 soldados. Entonces lo que yo voy a hacer. Voy a dividir mis soldados en la mitad. Este botoncito lo divide en la mitad. Esto lo divide en la mitad automáticamente. Otra opción es... Con este botón creo una nueva unidad. Y yo digo exactamente quienes quiero que vayan. Un poco más tedioso. Sobre todo si voy a escoger la mitad exactamente. Pero si solo quiero 3. Pues esta es como ustedes lo hacen. Y ahora tengo uno de 19 y uno de 3. Voy a unirlos otra vez. Y simplemente lo voy a dar quiero botón mitad. 11 y 11. Estos 11 los mando a la mancha. Estos otros 11 los mando a Badajoz. Estos 1000 los mando a la mancha también. ¿Por qué a la mancha y no a Jaén? Bueno. Si no me equivoco. Esto es algo que yo... Tal vez esté equivocado. Pero toda mi vida lo he jugado así. Ustedes no ven... Por ejemplo. Ustedes solo ven los soldados que tienen limitando. O como... Bordeando sus fronteras. O sea. Yo veo que Aragón tiene 11.000. Porque está en Valencia. Que está bordeando con cuenca. Pero si ellos tuvieran... 100.000 soldados aquí o aquí. No los veo. Yo creo que aplica lo mismo para la computadora. O sea que la computadora puede ver... Por ejemplo. Granada no sabe cuántos soldados tengo yo. Tal vez si los haga por... Si la programación lo hace. Pero... En caso de que ustedes están jugando multijugador. Y esta persona fuera... Y este granada lo estuviera controlando otra persona. Ellos no verían... Cuántos soldados tengo yo. Ni dónde están. La diferencia entonces. Que si yo los pongo estos 11.000 aquí. Ellos saben que yo tengo 11.000 soldados. Y además saben que como... Que los tengo muy cerca. O sea que me estoy preparando para la guerra. Entonces... A manera de desinformación. De que ellos no sepan. Yo los mando a una provincia antes. Del borde. Entonces... Ya está. Recordemos. Que una de las primeras cosas que hice cuando empecé el juego. Fue bajar el mantenimiento militar. A lo mínimo. No lo voy a subir hasta 1 o 2 meses antes. De que vaya la guerra. Que todavía falta bastante tiempo. Mira que esto expira enero 1448. Apenas estamos en diciembre de 1444. O sea que todavía la guerra no va. Muy probablemente. Como me hice aliado de Portugal. Portugal va a irse a guerra con Mor Marruecos. Y me llame. Y no sé si lo ayudaría o no. Pero... Tal vez necesite... Esos soldados... En ese momento. Lo otro que iba a hacer. Era vasallar... A Navarra. Ya somos aliados. Y vamos a hacer un matrimonio real. Que es otro requisito. No, no sé si es un requisito. Para ser vasallos. Déjame chequear rápidamente. Déjame chequear rápidamente. Diplomancia. Influencia. Ofrecer vasallaje. Necesito alianza militar. Una relación de 190. Y ellos deben estar en paz. Bueno, la alianza militar ya la tenemos. Para tener una relación de 190. Ponemos a un diplomata. Diplomático, perdón. A subir. Pero antes de eso. El matrimonio real nos da 25 puntos. Automáticamente. Este... Así que enviar. Vamos a hacer un matrimonio con ellos. Pues quitamos la pausa. Aceptaron. Magnífico. Y ahora cuando podamos. Mandamos acciones de relaciones. Mejorar la relación. Es el 3 de enero. Vamos a quitar la pausa hasta el 3 de enero. 3 de enero. 3 de enero. 3 de enero. También puedo subir la velocidad. Por cierto. Pero bueno. Mejorar la relación. Enviar. Ahora este diplomático. Está fijo en Navarra. Subiendo un punto de diplomacia cada mes. Y cuando llega a 190. O sea en 80 meses. Ya yo puedo ofrecer este vasallaje. Ellos aceptarían. Siempre y cuando las 3 condiciones estén cumplidas. Entonces por ahí. También si lo quiero adelantar. Yo puedo ir a acciones económicas. Y obsequiar. Y obsequiar. Esto da bonos. Pero es un gasto mensual. No es tan efectivo. Porque tarda tiempo. Este sí. Vamos a ver. Y tardar la pausa. Vamos a subir la velocidad. Mis soldados llegaron. Decimos que íbamos a ver aquí. Por ejemplo. Enviar obsequio. Llega esta interfaz. Deseas enviar regalos. Aquí yo digo cuánto voy a enviar. Si yo envío 25 piezas de oro. Pudiera hacerlo. Es más. Creo que lo voy a hacer para hacerlo rápido. Nuestras relaciones mejoran 25 por 5 años. Vamos a hacerlo. Total. Dinero yo tengo. Chin. Nuestra relación está en 129. Acabamos de adelantar el tiempo de que ellos acepten el basalización. 25 meses. Porque si el diplomático sube un punto cada mes. Pues... Vamos a ver si es un punto cada mes. 129. 131. Sube 2. Entonces... Yo no estoy seguro. O sea, yo creo que es uno. Pero por bonos de que ellos... No sé. No estoy seguro. Creo que decía que eran 2 puntos por mes. Que subía la relación. Bueno, ahí lo dice. Mira. Castilla está mejorando la opinión de Navarra. 1.48 cada mes. La mejora es más rápida cuando la opinión está cercana a 0. O sea, que cuando la opinión está cercana a 0. Sube más. Como estamos en paz. 10%. Número de matrimonios reales. Como tengo 2 matrimonios reales. Sube 2%. Y por el prestigio sube 2%. O sea, que es uno más los bonos. Entonces, no estaba equivocado. Simplemente no estaba tomando en cuenta los bonos. Entonces, a 1.5 acabamos de bajar el tiempo. Donde podemos ofrecer la basalización. De 25. Como unos 17 meses. ¿Qué otra cosa? Tenemos otro diplomático libre. Vamos a... Yo les dije que yo quería ser mi aliado con Francia. Para que yo no me ataque. Entonces, vamos a mejorar la relación con Francia. Entonces, fíjense que estoy... Solo tengo 2 diplomáticos y los 2 están ocupándose. O sea, que ahorita yo no puedo hacer más nada diplomáticamente. No puedo declarar guerra con nadie. Y estoy, bueno, prácticamente paralizado diplomáticamente. Entonces, vamos a subir la velocidad. Antes de hacer eso. Vamos a revisar nuestros puntos militares. Tenemos... Este botón, por cierto, aquí. Creo que no se lo había mostrado. Es para construir cosas. Originalmente era para construir cosas. Pero no han ido añadiendo más tabs. O ventanillas. Aquí está la parte militar. Yo aquí rápidamente puedo decir... Quiero comprar ejército. Entonces, él me muestra dónde lo puedo comprar. O sea, caballería o infantería. Caballería es un poco más fuerte que la infantería. Si ven, usted tiene 3 puntos contra 2. Pero cuesta bastante más caro. Cuesta 25 en vez de 10. No solo eso. Depende de la tecnología. Uno solo puede tener... Uno debe mantener una relación entre infantería y soldado. Y caballería. No sé si lo dice. Creo que es... Aquí... Aquí... No... Aquí... Ok, aquí. No puedes tener... De nuestra tecnología oeste. No puedes tener más del 50% de caballería comparado con tu infantería. O sufrirás penalización por apoyo insuficiente. Eso quiere decir que yo no puedo tener muchos más caballeros... O la relación de caballeros con caballería, con infantería, es 50%. O sea, yo no puedo tener... Yo tengo 9 infanterías. Yo no puedo tener 5 caballerías. Porque ya sería más del 50%. Eso me da una penalidad. Si por ejemplo nos vamos a los musulmanes, ellos son más enfocados en caballería. Así que para ellos creo que es 60%. Pero los más poderosos en caballería son las hordas bárbaras. La horda de oro, por ejemplo. Ellos pueden tener 100% caballería. O sea, que su ejército es full caballería. Y al principio del juego, la caballería es más fuerte que la infantería. Así que los soldados de... O los ejércitos bárbaros al principio del juego son muy poderosos. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Pero a medida que pasa el tiempo, con la introducción de la pólvora, la caballería pierde importancia. Entonces, los ejércitos de los que están por aquí, Moscovia, que es ruso, Lituania, polonia, todos los que se enfrentan con ellos, a medida que pasa el tiempo están siendo más poderosos. No solo la horda de oro. Kazán y todas estas zonas aquí que no conocemos son hordas. Nosotros no nos tenemos que preocupar por ellos en Castilla, obviamente. Entonces, bueno, vamos a contratar más soldados. Lo que les quería decir era que aquí dice el límite de ejército 23.30. Podemos contratar 7 unidades más de soldados sin tener que pagar extra por ellos. Entonces vamos a hacer eso. Y a mí me gusta estar casi siempre a mi límite de ejército, si es posible. Porque otros países cuando vean... O sea, hay muchas relaciones, buenas y malas, que dependen de que si uno tiene... ¿Qué tanta cantidad de soldados tenemos? En comparación con ellos. Por ejemplo, si yo quiero vasalizar a Navarra, ya ellos aceptan. Pero si ellos tuvieran, por ejemplo, dos provincias en vez de una. Ellos dirían... Tal vez serían más reacios. A menos que vean que nosotros tengamos 30.000 soldados. Decían, no, sí, vamos a ser vasallos. O de repente Aragón está pensando en atacarme. Pero ven que tengo 30.000 soldados en vez de 23.000. Y dicen, no, mejor no. Entonces vamos a hacer eso. Manteniendo en relación 17-6. Podemos mantener una relación comprando 3 y 1. Por ejemplo, yo quiero comprar una infantaría, una infantaría, una infantaría. Y voy a comprar una caballería. Comprando 4 más 23 son 27. Puedo comprar 3 más. Vamos a comprar 2. Fíjense como mis reservas van bajando. Porque cada... Esos vienen de mi reserva. Comprando uno aquí. Comprando uno aquí. Mira, 17.000. Y un caballo aquí. Entonces vamos a quitar la pausa y esperar que salgan ellos. Lo mismo con los barcos. Aquí tenemos 19 de 24. Podemos comprar 5 barcos más. ¿Qué barcos más compramos? Depende de lo que tengamos. Dice que yo tengo 5 barcos grandes. Eso es más que suficiente para empezar. Tenemos 0 galeras. Tal vez es interesante comprar galeras si vamos a hacer guerras internamente en el Mediterráneo. Donde todas las provincias marítimas son interior. Y entonces ahí las galeras tienen bonos. O no. Y las cocas son transportes. Tenemos 6 unidades de transporte. O sea que actualmente podemos transportar 6 militares a la vez. Navalmente a otros lados. Vamos a... Como... Al principio a mí me interesa la parte comercial. Aunque no lo voy a explicar. Voy a comprar los barcos y los asigno a... A Sevilla. Voy a comprar unos 3 de estos. 1, 2, 3. 3. No los pongo aquí porque ya ellos están fabricando soldados. Y eso es una cola. Después que termina de fabricar soldados. Fabrica el barco. Creo que las colas son la misma cola. No es independiente. Voy a agarrar una coca más porque... Tener 6... Prefiero 7. Si vamos a tener que ir a guerra aquí al norte de África. Mientras más soldados al mismo tiempo podamos... Soltar. Menos chance hay de que el ejército enemigo nos... Nos destruya mientras estamos volviendo para escoger más. 19 de... Ya tenemos 23 de 24. Tenemos chance para uno más. Vamos a escoger una... Una galera. No está de más. Esa económica. Y... Y... Si es una guerra interna. Que al principio creo que la mayoría van a ser... Interna. O pudieran ser. Si es con Aragón tal vez... Sería interesante romperle sus... Sus barcos internamente. Si es con Marruecos... No nos interesa... O sea... No nos interesan las galeras porque... Estas provincias son... No son internas. Las provincias marítimas no son internas. Entonces... Las galeras están en desventaja. Ahí están saliendo nuestros soldados. Fíjense que están... Empiezan con un candadito. Significa que... No los puedo mover. Mira... Mira este tiene un candadito. Cuando arranca... Cuando apenas empieza el soldado... Empieza con cero moral. Bueno... Si... Tiene un... Punto 49 moral. Casi cero. No... Y con cero moral no lo puedo mover. Si trato de moverlo... No me dejan. Debo esperar al siguiente mes. Ya estos... Eh... Sacaron su candadito. O sea que si lo puedo mover aquí. Aquí ya... Ya este tiene... 8 y 4. Aquí hay... 10 y 3. Vamos a mover entonces... Para tener un poco de balance. Dos infantería para acá. Este caballo lo voy a mover para acá. No. 10 y 4. 14. 10 y 3. Este caballo para acá. Vamos a tenerlo más o menos balanceado. Pero no necesariamente... Tienen que estar balanceados. Ya... Ya llegaron unos barcos. Transporte. Lo voy a mover donde están todos mis barcos. Un barco pequeño. Lo voy a poner a proteger mis... Intereses comerciales en Sevilla. Otro barco pequeño. En Sevilla. Una galera lo voy a mandar donde están todos mis barcos. Y este barco pequeño también. En Sevilla. Miren lo que está pasando aquí. No es referente conmigo personalmente. Pero para que vean. Aquí está Inglaterra en guerra contra... Francia. La guerra de los 100 años. Está ganando Inglaterra pero... Eso no va a durar mucho. Ya miren aquí tiene Francia 33.000 soldados. Ocupando esta provincia de Inglaterra. O sea que... En la guerra de los 100 años. 99.9% de las veces. La gana Francia. Pero ellos empiezan ganando Inglaterra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que les quería mostrar? Aquí hay 39 barcos de Inglaterra. En esta provincia. Y este número 100% significa que ellos están bloqueando las provincias francesas 100%. Es mucho más. Ellos no necesitan tanto. Porque la única provincia que tiene un puerto en este área marina es Poitou. Estas dos son de ellos. Son inglesas. Entonces. Ellos solo necesitan una cierta cantidad de barcos para hacer un bloqueo de Poitou. O sea que con 5 barcos pudieran hacerlo. Pero ese 100% es lo que significa. Les da bono en los puntos de guerra. Por bloqueo. Y le quita dinero. Entonces eso es lo que significa ese 100% que les quería mostrar. Ya están mis barcos aquí. Unirlos. No los puedo unir porque unos están sin mantenimiento. Bueno, lo que les había puesto aquí es para ahorrar dinero. Pero el nuevo no. Entonces no los puedo unir. Tengo que ponerlos primero en reserva. Y ahora sí los puedo unir. Fíjense como los otros que yo tenía en reserva están en 25% de condiciones. El que acabo de poner tiene 100% pero va a ir bajando hasta 25%. Yo tenía otro barco que venía por ahí. Allí viene. Voy a hacer lo mismo. Lo pongo en reserva. No los tengo que tener aquí. De hecho, los voy a... Como la guerra más probable que empiece sea aquí en el sur. Voy a mandarlos a Cádiz. Son más útiles allí. Santo proclamado. El Papa acaba de anunciar que uno de los antepasados más venerados de nuestro soberano era en realidad un santo. Es motivo para una gran celebración. Ganamos una estabilidad gratis. Mira lo que voy a hacer. Tener estabilidad es bueno. Pero cuesta más caro si es más alto. A medida que es más alto cuesta más caro. Cuando está en cero es precio normal. Cuando está en negativo es más barato. Pero si yo subo uno ya. Me cuesta barato. Y agarro este que es gratis. Subo a dos por el precio de uno. Y yo sé que estamos esperando puntos administrativos para agarrar la idea. Pero que no quiero perder esta oportunidad. Tener una estabilidad positiva. Es algo que siempre queremos tener. Pero es demasiado caro para subirlo manualmente. Por lo tanto yo siempre lo tengo en uno. Si puedo. Uno. Cuando el juego me trae un evento así como este. Pues bienvenido. Pero también así como este. Hay otros. Que yo creo que son más comunes. Que bajan la estabilidad. Yo lo quiero tener casi siempre en uno. Para que cuando baje. Llega a cero. Y yo vuelve a pagar. Los costos normales. Y no los extras. Entonces voy a hacer eso. Voy a subirlo a uno. Yo manualmente. Mira subí a uno. Mira los bonos que tenemos. Por tenerlo en positivo. Tenemos menos uno para disturbios nacionales. 5% más en impuestos. Nos cuesta 50% más subir otra vez la estabilidad. Eso es lo que les quería. Lo que les dije a Orson Poco. Fuerza del misionero. Más punto 5%. O sea que es más fácil. Y más rápido. Convertir provincia a mi religión. Y las mercancías de producción nacional. 1%. O sea. Gano más dinero. Me cuesta menos. O es más rápido. Religiosamente. Convertir provincia. Y tengo menos chances de revuelta. O sea que es bueno tener. Y ahora agarro este. Y me da otro. Ahora llegué a más 2. Con el precio de más 1. Ahora tengo más bonos todavía. Y estoy más protegido. En caso de que venga un evento negativo. Si. Me costó administración. Y ahora voy a tardar un poco más de tiempo. En agarrar mi idea. Pero vale la pena. Aquí está mi barco. Ya lo voy a volver a poner en reserva. Todavía estamos en positivo. 14. Tenemos bastante dinero. Compramos todos los barcos que queríamos comprar. Creo. Ya estamos al máximo de límite de ejército. Podemos comprar uno más. Vamos a comprar otro de estos para. Para comercio. Podemos construir así. Podemos construir un fuerte en Canarias. No lo quiero hacer. Solo porque. Cuando. Conquiste Granada. Tal vez me llegue la misión de. De. Poner un fuerte en Canarias. Entonces hago lo mismo. Pero con un bono que hago con. Completar la misión. Así que no voy a hacer esa. 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 Edificio. Miren poco a poco va subiendo mis recursos humanos. O mis reservas de soldados. Pero muy poco a poco. Fíjense que estábamos en 19.000. Y ahora estamos en 19.300. 19.500. O sea. 200 al mes. Bueno ahí lo dice. 239 al mes. Eso significa que en una guerra fuerte. Si ustedes. Si llegamos a tan mal que. Los otomanos han proclamado. Somos su rival. Esto puede llegar a cero. Y es muy difícil recuperarse. Si nuestros ejércitos están. Están en. No voy a ponerlo. No voy a decir acá. Es muy difícil recuperarse. Porque. A 239 cada mes. Si nuestros ejércitos están. En malas condiciones. Tardan mucho tiempo. En recuperarse. Entonces otros países. Pueden aprovecharse de esa situación. Y declarar en guerra. En el sur. Vamos a mandarlo a Sevilla. Ya faltan. Casi un año. Pueden estar. Preparados. El enero del 448. En menos de un año. Tampoco. Por ahí por junio. Vamos a sacar a este. Estos navíos de. Aunque no hace falta. Bueno depende. Vamos a ver las alianzas que tiene. Granada está aliada con Marruecos. O sea que Marruecos va a. Va a. Posiblemente ayudarlos. Y Marruecos si tiene barcos. Así que. En junio. Voy a sacar a mis barcos de reserva. Para darle unos. Seis meses. Desde tiempo. A que lleguen a 100%. Saco de reserva. Los ejércitos. Tardan menos. En recuperarse. Así que. Por ahí por octubre. Agarro a mis. A mi. Perdón. A mi. Economía. Y subo al mantenimiento. Miren. Y aquí está. Navarra ya llegó a más de 190. Así que voy a sacar. A mi. Diplomático. Aceptar. Ofrecer vasallaje. Enviar. Ya está. Navarra ahora ha aceptado. Magnífico. Y si vemos aquí la ventana que había mostrado en los videos anteriores. Subito. Miren aquí aparece ahora Navarra. Me quiere el 191. Nos está pagando cero cada mes. Yo creo que esto se arregla cuando pasa el mes. Porque es muy reciente. La vasalización. O vasallización. No sé cómo se dice. Este deseo de libertad. Es. La probabilidad de que sus vasallos se rebelen contra ti. Eso no existía antes. O si existía no era muy probable. Pero en la última actualización de este juego. Ellos cambiaron para que. Los vasallos. Tengan más chance de. Rebelarse. Si ven que son poderosos. Si ellos ven que tú tienes 10.000 soldados. Y ellos tienen 20.000. Pues ellos dicen. ¿Por qué voy a estar yo siendo vasallo de él? Si más bien él debería ser mi vasallo. Entonces este número sube. Y a lo que llega a 100. A lo que llega a 50. Ya este vasallo no te ayuda. En las guerras. Ahorita en este momento. Si voy en guerra contra. Granada. Estos 3.000 soldados. Me vienen a ayudar. Pero si ellos llegan. Por cualquier razón. A 50% de libertad. De deseos de libertad. Pues no. No se molestan. Se quedan con esos 3 allí. Y si sigue subiendo hasta 100%. Hay un chance de que ellos se rebelen. Y digan. Una guerra contra ti. Diciendo. Ya no queremos ser tu vasallo. Lo interesante. Es que eso no es independiente. O sea. Si yo voy a guerra contra. Granada. Que no lo voy a hacer así. Pero. Yo los voy a conquistar. Y los voy a anexar. Pero si yo decidiera. Hacer vasallos de ellos. Entonces. Se suman los soldados. De ellos con los de ellos. Para ver este número. Si Navarra dice. Bueno. Nosotros tenemos 3.000 soldados. Granada tiene 4.000. Somos 7.000 en total. Entonces. Qué tanto. No. Se comparan con mis números. Y esa ayuda. En la libertad. Todavía no es suficiente. Pero si después hago lo mismo con Aragón. Y Aragón tiene 15.000 soldados. Pues entonces ya son 15.000. Más 3.000. 18.000. Más 4.000. 22.000. Y si yo vengo de una guerra. Y solo me quedan 10.000 soldados. Pues entonces ya ellos si pueden. Aprovechar la ocasión. Y atacarme. Entonces eso es lo que significa. Ese deseo de libertad. Después del tamaño de ejército. Ellos tienen 3. Esto no dice nada. Y no dice nada. Lo otro que se puede hacer. Es en esta ventana. Es decir. Ok. ¿Qué quiero yo que hagan mis vasallos. En momentos de guerra. Con este botón. Le digo. Por defecto. Sin hacer nada. No hay enfoque. Ellos deciden. Qué hacer. Dependiendo de la situación. Pero yo puedo decir. No. Yo quiero que seas agresivo. Trata de asejar. Tanto como sea posible. Y no unirse a mis ejércitos. O sea. Estos 3.000. Que no se unan con los míos. Sino que hagan. Por su lado. Asedio. O guerra. El no enfocado. Es como está ahora. Y solidario. Es que. No. No hagas cosas por tu lado. Simplemente. Añade tus soldados. A los míos. O sea. Yo lo dejo el no enfocado. A menos que. Este buscando algo específico. Vamos a seguir. Ah. Iba a decir que. Iba a subir mi. Mi tecnología. Por ahí por. Vamos a hacerlo en septiembre. Bien como. Bien como. Bien lo que yo les había dicho. La nación de Portugal. Que es mi aliado. Está requiriendo. Eh. En su. Que los ayude. En la guerra. Contra Marruecos. Es una guerra que han comenzado ellos. Marruecos. Tiene una alianza con Granada. Y Mzap. Hmm. Esto es desafortunado. Porque. El problema es. Que Portugal. Está. Si yo voy a esta guerra. Y Marruecos. Está aliado. Con Granada. Y Portugal. Está aliado conmigo. O sea. Yo. Portugal sería el líder de la guerra. Y. Y sería una guerra. Que no es en contra de Granada. Sino en contra de Marruecos. O sea. Que yo como aliado de Portugal. No tendría derecho. Hmm. Sobre Granada. O sea. Que si yo ocupo a Granada. Con mi ejército. Y yo no voy a poder decirle a Granada. Ok. Ríndete. Porque el líder es Portugal. Y Portugal no. No va a hacer nada conmigo. Entonces. Lamentablemente. Yo voy a tener. Que rechazar esta. Esta guerra. Esta. Llamada de guerra. Perder esos. Puntos de prestigio. Simplemente. Porque mi objetivo principal. En este momento. Es Granada. Y. La. La. Mi tregua con Granada. Termina en enero. O sea. Que yo no puedo esperar. Hay una cosa que. Hubiera podido ayudar. Y es que. Cuando vienen estos. Estos. Estas ventanitas. De llamada a guerra. Yo tengo dos meses. Para responder. Si no respondo en dos meses. Significa que rechazo. O sea. Que si estuviéramos. Por ejemplo. En noviembre. O en diciembre. Yo pudiera dejar. Esta ventana abierta. Dejar que pase el tiempo. Y cuando venga enero. Yo por mi parte. Declaro guerra. A Granada. Y después acepto. Esta. Esta ventana. Lamentablemente. Estamos apenas. O sea. Estamos a cuatro meses. De que termine la. Mi tregua. Así que. No voy a poder hacer eso. Así que. Voy a tener que rechazar. Esta. Esta llamada. Perder prestigio. Y. Y la alianza. Entonces. Bueno. Ya. Ya el video. Ya está. Llegando a su fin. Vamos a parar por ahora. En el próximo video. Entonces. Rechazaremos esta propuesta. Esperaremos este enero. Y en enero. Haremos la guerra con. Con. Granada. Así que. Espero que les haya gustado el video. Ya el próximo video. Ya será la guerra. Vamos a la guerra. Sí señor. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima.